Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más.